Casa Foa es un espacio para el desarrollo de la creatividad que promueve la cultura del diseño argentino. Esta iniciativa solidaria fue creada en 1985 por Mercedes Malbran y tiene como fin dar continuidad a las campañas y actividades que realiza la Fundación Ophthalmológica Argentina, Jorge Malbran. Esta fundación ha llevado a cabo una intensa actividad dentro del campo de la investigación ophthalmológica, la docencia y la ayuda a la comunidad. Marcos Malbran es el director de Casa Foa. Hola Marcos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Qué gusto poder compartir esta tarde con ustedes. Bueno, igualmente, igualmente. Bueno, Marcos, ya esta es la 38ª edición de Casa Foa. Contame cómo ha sido todo este paso y llegar al 2022. Cambio, ¿no? Porque venimos de una época donde estábamos de alguna manera complicados. La verdad que la pandemia complicó a todo el mundo, no solamente a la Argentina, no solamente a la arquitectura y el diseño, sino que hizo que se modificaran un poco los hábitos de vivir, ¿no? De utilización de los lugares, los lugares donde tuvimos que encerrarnos y empezar a trabajar desde nuestras casas y tratar de adaptarse cada uno a las posibilidades que tenían. Esto fue un poco la edición del año pasado en el Cano. Este año cuando lanzamos Casa Foa 2022 y poder pensar en escenarios futuros. No es que los autos van a volar, ni nada de eso, sino de alguna manera terminar con el pasado de la pandemia y poder pensar y desarrollar cosas para el futuro. Sí. Comentame cómo es que eligen los lugares en donde van a presentar Casa Foa. Bueno, en este caso es en la parroquia Madre Admirable y tomaron, si no me equivoco, por primera vez parte de un museo, ¿no? De Isaac Fernández Blanco. Te contesto a la primera parte. Por suerte, a lo largo de la trayectoria de Casa Foa, tenemos acceso a un montón de ofertas que nos hacen para que los consideremos como posibles sedes de Casa Foa de Casa Foa. Así que las evaluamos desde todo punto de vista y después, obviamente, uno tiene que decidir. A ver, Mater Admirabilis está en uno de los mejores lugares de Buenos Aires. En las esquinas más fotografiadas de la ciudad. Yo no lo sabía tampoco. Ahora me toca vivirlo porque estamos todos los días ahí y vemos pasar la gran cantidad de turistas que se sacan fotos y los escucho a veces hablar porque los acompaño mientras les explican la historia que tiene la calle Arroyo y su parecido con algunas ciudades de Europa. Yo creo que en muchos casos es mucho más linda que cualquiera de las otras ciudades de Europa. La verdad que a mí la Argentina me encanta. Estoy orgulloso de ser argentino, de poder compartir con la gente, con el mundo, todo lo que la Argentina prepara y tiene sobre el diseño, ¿no? Sí. Y tuvo justamente el atentado de la embajada, lo sufrió, lo padeció la capilla, ¿no? Este año se cumplieron 30 años, fue el 17 de marzo del 92. Lo que quedó es algo simbólico, el esqueleto de lo que era la embajada, la embajada, sí, la verdad que una brutalidad que hayan pasado esas cosas en la Argentina y por supuesto que la iglesia, la parroquia, el colegio y el asilo superaron sus consecuencias, ¿no? Además el vecindario también. Hoy tiene algunos lugares que ya no existen, ¿ok? y que no fueron reparados porque era imposible por el nivel de destrucción de la bomba. Pero bueno, de alguna manera llegó Casa Foa para poder restituirlo, poder ponerlo en balón nuevamente, que la gente del barrio se sienta contenta que tienen un edificio que ya está limpio en toda su extensión, que ha sido intervenido, que se van a crear con un montón de mejoras para los proyectos que sucedan en el futuro. Es parte de lo que siempre hacemos con Casa Foa. Sí, y hablábamos que tomaron parte del museo que está al lado del Museo Fernández Blanco, ¿no? Yo los otros días conversaba con mi padre, que es el presidente y fundador de la Fundación Oftalmológica Argentina, Jorge Malbrán, y le decía, qué increíble todas las cosas que tiene esta edición, ¿no? Porque es como volver a los años de principios, de los 90, donde las casas eran increíbles, y la gente que participaba lo hacía con un profesionalismo terrible. Y entonces empezamos, te las enumero, empezamos haciendo la entrega de premios en el Salón Anasagasti del Jockey Club, algo que fue impensado a lo largo de todas estas 38 ediciones. Después tenemos Material Mirabilis, con todas estas reformas que yo te estoy contando. Y a su vez, cuando empezamos a recorrer la casa, con la gente del gobierno de la ciudad, yo dije, pero yo quiero estar con el museo. Es decir, el museo necesita tráfico de gente, que los porteños y los argentinos conozcamos un lugar increíble, porque si vos me podés nombrar otro jardín colonial como este, lo voy a ir a visitar con seguridad. Esto es increíble. Y entonces, pensando en hacer las cosas juntos, nos pusimos de acuerdo, le pusimos unas escaleras que la hemos armado de forma perfecta, haces el ingreso por Ciupacha 1410, recorres toda la planta baja, llegás al primer piso, pasás la cafetería y ahí te encontrás con la rampa que accede al museo. Y además, le agrego a lo que yo hablaba con mi padre, le digo, jamás a nadie se le ocurrió, probablemente porque las cosas no pasaban, no es porque uno sea más vivo que el resto, porque no es así, poder ser parte de la noche de los museos, que viene a ser este sábado 22, nosotros le vamos a mostrar a la gente que venga al museo, lo vamos a hacer entrar por la puerta principal de Casa Foa, desde las 19 horas hasta las 2 de la mañana, en forma gratuita, para que puedan también ver qué es lo que es el diseño y la arquitectura en Argentina. Qué bueno, qué buena idea. A lo largo de los años han tenido réplicas, digamos, en otras partes del mundo, creo que en Chile también hacen Casa Foa. Sí, en el mundo no se llaman Casa Foa, se llaman Casa Cor, y en Brasil es Casa Cor, y en España es Casa de Cor. En Chile sí funcionamos como Casa Foa Chile. Ok, todo lo que se produce en Chile es de la fundación, el resto son emprendimientos privados que no tenemos nada que ver nosotros. Bueno, ¿y qué hace la fundación oftalmológica? Te voy a contar algo que pasó el miércoles, perdón, el martes, sigo equivocándome con los días de la semana. Hicimos el encuentro porque se celebraba el día de la prevención de la ceguera, se dice el Día Mundial de la Salud Visual. Hicimos en el último piso, por supuesto, hecho por la Fundación Oftalmológica Argentina, reunió a un montón de personalidades, oftalmólogos argentinos, oftalmólogos de Estados Unidos, oftalmólogos de Brasil. Vino el presidente de la Academia Nacional de Medicina, que fue un lujo poder recibirlo. Vino el doctor Alfonso Prat-Gay, para darnos un poquito su visión de los problemas de la salud en Argentina desde el punto de vista de la economía. Y después estuvo también el doctor Carlos Reazzoni, que fue el ex presidente del PAMI, que también nos ayudó a poder hacer un análisis profundo de qué es lo que va a pasar en la medicina en la Argentina. La Fundación se dedica a la asistencia, a toda la parte de formación profesional, es decir, se hace la residencia, y luego los que son de la capital federal o de Buenos Aires se quedan, y el resto vuelve a sus provincias. También está el programa de ayuda a la comunidad, que se hace en el interior del país, un programa que empezó en el año 1988 por iniciativa de tres de mis hermanos, que fue dándose así consecutivamente durante todos esos años. Obviamente, pandemia no, estamos trabajando para retomar ese programa en el año 23. Ah, buenísimo. Hay muchos avances también en la oftalmología, ¿no? La oftalmología es una de las especialidades que más avances hay por año. Es algo muy específico, no es lo mismo que cualquier otra especialidad. Si te fijás, hay pocos clínicas o sanatorios que tengan servicio de oftalmología, porque se trata de una inversión realmente muy importante. Entonces, existen las clínicas propias de la oftalmología. Sí, es verdad. Bueno, volviendo al lugar que está destinado y está todo decorado y ambientado, que por supuesto recomendamos a la gente que se acerque y vea, por lo general, ¿cómo es el sistema? Una vez que eligen el lugar, convocan a los distintos arquitectos, decoradores, para que ocupen un espacio cada uno, ¿cómo es ese sistema? A ver, para mí es muy fácil contarlo, por ahí para la gente les resulta un poco difícil entenderlo, porque te imaginarás que a lo largo de tantas ediciones uno tiene un dictado de profesionales del pasado, de no tanto del pasado, del presente, del cambio generacional que también ocurre, se los convoca, se los convoca, se les muestra las sedes, se les hace las propuestas de las temáticas, se estudian, eso pasa por una curaduría de ex-participantes de Casa Foga, y luego, todos los que pasan esos filtros terminan exponiendo en Casa Foga. Claro, y me imagino el orgullo de estar ahí, hay gente que le parece como un objetivo fundamental haber participado aunque sea en un Casa Foga, ¿no? Hoy lo puedo escuchar a los arquitectos que hoy son un poco más grandes, que a lo largo de todos los años charlábamos y nos decían para nosotros estar en Casa Foga pueda hacer un máster. ¿Ok? Primero que no existió siempre la carrera universitaria de diseño. Yo no digo que eso haya sido propio por la existencia de Casa Foga, pero seguramente tuvimos mucho que ver en todo eso y por supuesto que nos decimos orgullosos. Bueno, vamos a comentarle a la gente que en Casa Foga pueden ir y tienen el recorrido como vos decías, que son tres plantas y otra parte que es el museo, los jardines del museo. ¿Y ahí con qué se va a encontrar la gente? ¿Qué variedad de espacios hay? La temática son muchísimas, porque tenés cocinas, lugares de cocina que son increíbles, unos baños que a mí me encantaría tenerlos en mi casa tan caro. Son propios de los mejores hoteles, de las mejores cadenas, son increíbles, los materiales que se usaron este año, todo sustentable, es decir, creemos que hemos hecho o que estamos haciendo un gran trabajo para que la gente venga, recorra, saque ideas, además la pase bien y pueda ver un poco de lo mejor que tenemos ahora en la Argentina, y por supuesto contarle a la gente que todo esto que significa ir a Casa Foa es todo a beneficio de la Fundación Optalmológica Argentina, Jorge Malbran, y que por supuesto que les agradecemos su colaboración para que después nosotros podamos seguir continuando con nuestra misión. Sí, sí, una gran tarea y muy importante la que hacen y llevan a cabo hace años, ¿no? ¿Tenés alguna de las ediciones favoritas o que haya sido algo, un éxito absoluto? Si recordás alguna. Hace 24 años que estoy, así, de imaginar que he vivido muchas, uno, sí, por supuesto, uno no se puede olvidar de Estancia Abril, porque fue algo emblemático, en su momento la autopista no existía y entonces llegar a Estancia Abril no era tan fácil como llegar hoy, Palacio Alcorta, Los Hilos de Dorrego, pero creo que estamos en presencia de tener en el recuerdo que Cazafoá en el 2022 o Cazafoá Retiro la gente se la va a acordar por mucho tiempo. Sí, la verdad que es muy lindo el entorno, bueno, también está en la confitería, el bar, para hacer ahí un break, tomar algo o comer algo, la verdad está muy bien, muy bien diseñado todo, y esos jardines andaluces e intervenidos, la verdad fabuloso. Quería preguntarte, ¿ustedes ya saben más o menos o tienen pensado el próximo el año que viene? ¿Ya están trabajando en eso? A ver, la gente se ríe, los que me conocen, les parece increíble para mí haber inaugurado el miércoles pasado es el fin de una etapa, porque uno logra el objetivo de llegar en tiempo y forma para poder mostrárselo al público y uno tiene que empezar a pensar enseguida en qué es lo que va a hacer Cazafoá 20-23, así que sí pasa. Ah, bueno, ¿va a ser dentro de la ciudad de Buenos Aires o en las afueras? ¿Por la expresión? Tenemos o faltas de hacerlas en la provincia de Buenos Aires, también acá en la capital federal y probablemente hagamos algo en el interior del país también. Claro, porque eso lo que le da también reaviva el espacio donde está ubicado, el barrio, si es un barrio, el hecho de que esté ahí Cazafoá durante casi un mes, un mes y pico, le da todo al entorno, también le da vida, ¿no? Sí, absolutamente. la gente de los negocios que están alrededor de Cazafoá hoy están todos contentos y no tienen que no vayamos. Claro, es verdad, sí. Pero bueno, todo tiene un ciclo. Sí, sí, sí. Bueno, Marcos, volvemos a decir a la gente si quiere recorrer Cazafoá, si quiere aprovechar la noche de los museos y no durante todos los días a partir de las 2 de la tarde, ¿no? Ya puede visitar. Te lo cierro con unos chivos, pero no es nada más que para que la gente lo pueda disfrutar mejor. Es decir, ahí en el estacionamiento de la recoba que queda a cuadra y media, todas las personas que vayan de 15 a 20 horas a recorrer la exposición, por supuesto, con la entrada, tienen un 50% de descuento en la tarifa. Es caro estacionar en la ciudad de Buenos Aires, pero un 50% me parece que es muy accesible y estamos abiertos de lunes a lunes desde las 12 del mediodía hasta las 20 horas. Exacto. Muy bien. Bueno, Marcos, muchas gracias, nos veremos en la próxima edición, que bueno, es una incógnita, pero bueno, nos veremos el año que viene. Muchas gracias, Marcos. Claro, muchísimas gracias, un gusto compartir otra tarde con ustedes. Igualmente, y bueno, y agradecemos a la presidenta del consejo profesional, a la doctora Russo, Gabriela Russo, y a la vice presidenta segunda, la doctora Gogoni, que además es la consejera coordinadora de la Comisión de Acción Cultural. Así que gracias a todos, nos vemos en la próxima edición, Marcos. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.